Niko, quiero que me enseñes ya dónde hace Cristiano todo. Vámonos a la casa de Cristiano Ronaldo. Pero vámonos con él, con la televisión portuguesa SIC, que ha conseguido esta exclusiva fantástica. Mira, él llega con el coche a la casa, esas berfas que se abren sola en su casa y ya le saluda a los perros. Ahí va. Sí, sí, sí. Se entra en el coche. Bon dia, bon dia, ¿cómo estás? ¿Tú muy bien? ¿Has entrenado bien? Sí, he entrenado bien, cariño. Y esta es la casa de Cristiano Ronaldo. ¡Guau! Estás en casa. Esa es la piscina, ahí es el porche donde él hace el té, donde hace las reuniones de amigos. La piscinita, luego vamos a ver qué pasa en esa piscina. Y mira, mira, si entramos, alfombrita para recibirnos, el perro siempre mirando lo que hacemos. Ahí ve Noticias 4. Sí, señor. Y Deportes 4. Sí, sí, sí. Bueno, es el balón de oro. El balón de oro. Ahí lo tiene. Oye, lo ha enseñado todo, ¿eh? En la vitrina, no, no, absolutamente todo. El ordenador, donde tiene las fotos del pequeñito. Se lo ha enseñado todo a la televisión portuguesa hasta que llegó a los coches y dijo, solo les voy a enseñar cuatro. Mira, voy a enseñar el Ferrari. No está mal. Voy a enseñar el Audi, pues yo creo que tendrá más, ¿no? Seguro. Pero bueno, esto es el garaje de Cristiano Ronaldo, que parece una tienda de coches. Y ahí está el perrito. Ven para acá. Sí. ¿Qué pasa si el perro de Cristiano Ronaldo no hace caso al propio Cristiano Ronaldo? ¿Se cabrea? Pues un poquito, ¿eh? No lo digas. Arriba ya. Allá que voy. Ahora, perro mojado, perro ahogado. Bueno, bueno, qué piscinón tiene, no está mal, ¿eh? Sí, una cosa, no me parece hortera del todo la casa, ¿eh? Lo que ves es que tiene ya la piscina abierta. Hay urbanizaciones que todavía no las han abierto. También es verdad, también es verdad. Oye, es bonita. Siempre en las casas grandes al final todo el mundo dice que tiene un toque hortera. A mí esta me gusta. Sí, no, no, no. Esta es una casa preciosa. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Cristiano Ronaldo? Igual va al gimnasio, ¿no? Sí, sí. No me has enseñado al gimnasio, seguramente estamos haciendo una fantasía. Sí, bueno, él va haciendo abdominales por la vida, o sea que el momento que tiene, el momento que hace un abdominal. Mira cómo torea. Ole. Ole. Cristiano Ronaldo. Bueno, enhorabuena a los compañeros portugueses de la televisión SIC. Mira cómo se recuesta, señor Perrito. Bueno, la almohada. Vamos. Se llevan bien. Se llevan bien. Se llevan bien.